Vení, Creador Espíritus, mentes tuorum visitar. El tema de hoy se llama, de cerca al misterio de Cristo en la Eucaristía. Les cuento brevemente, yo nací en Santiago, República Dominicana, con mi familia es católica, practicante, gracias a Dios. Nos mudamos de Santiago a Santo Domingo y recuerdo que luego en adolescencia entré a un grupo de oración en Santo Domingo. Y en el grupo de oración, pues conocí más de cerca al Señor. Una intimidad más profunda, ya estaban los amigos, hermanos, donde uno servía en misa y servía de diferente manera, participaba de retiros. Y entonces ahí fue creciendo esa intimidad con el Señor. Y recuerdo que estando en el grupo de oración, nos pidieron orar por una hermana que estaba interna, que luego que salió del hospital vino a agradecernos y nos hicimos muy buenas amigas. Y una vez que estábamos en misa, recuerdo saliendo de la Santa Misa, que ella me hizo una pregunta, la pregunta más importante que me han hecho en mi vida. Ella me dijo, ¿y tú visitas a Jesús en la capilla? Yo tenía una lista muy grande, yo hacía de todo, pero no servía, no nunca iba a visitar a Jesús en la capilla. Y eso, la verdad que me dio, yo digo, una santa vergüenza de que yo no visitaba a Jesús en la capilla, nunca había visitado a Jesús. Entonces, recuerdo que cerca estaba ya cuaresma y ya sabía cuál iba a ser ese sacrificio, qué iba a ser de cuaresma. Era visitar a Jesús por los 40 días. Entonces, en mi corazón había tomado esa decisión. Y ahí, mi familia, nos mudamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, lo primero que hice, bueno, me mudé yo primero y luego mi familia. Entonces, yo me acerqué a una parroquia que quedaba más cerca, estaba viviendo en ese momento en Daytona Beach. Y en ese grupo de oración que hice muy buenos amigos, pues al integrarme y todo, ya iba a la capilla. Entonces, yo empecé a ir a la capilla a visitar a Jesús en el Santísimo. Y recuerdo brevemente, que seguro le ha pasado mucho de nosotros, que el primer día que yo entré a la capilla, yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Y yo empecé a hablar con el Señor, ¿no? En mi mente. Yo le decía al Señor, bueno, si tú has querido quedarte aquí así, bueno, me parece una locura, pero es hora de que te conozca acá, ya que has decidido estar ahí. Entonces, yo en mi oración le pedía eso y yo recuerdo que me parecía eterno, pensé que había pasado la hora y no me han pasado ni cinco minutos. Y yo decía, bueno, eso es lo primero que me chocó, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo hago, no? Pero empezaron a pasar los días y cada vez que yo iba a la capilla le pedía a la madre de camino a la capilla, adoradora por excelencia, que me ayudara a adorar a su hijo. Y también le pedía a San José, ¿verdad? Que custodiar esa hora de adoración. Entonces, yo iba hablando con el Señor y en la capilla hablaba con él y le decía, Señor, enséñame a conocerte, no sé. Y eso recuerda las palabras que él mismo dice, pidan y se os dará a busque y encontrarán y llamen a la puerta y se le abrirá. Yo pedí, toqué, le pedí a todo el Señor las gracias de estar con él. Y recuerdo que entonces al empezar a pasar los días, ya el problema era que pasaba la hora muy rápido y no me daba cuenta. Estaba poniendo clases de arte y recuerdo que se me hacía tarde. Entonces, empecé a tener que poner una alarma para darme cuenta de la hora. O sea que yo sentía tanta paz que el tiempo pasaba y no me daba cuenta. O sea, el Señor estaba actuando en el corazón mío como un buen padre. Imagínense que uno le pida, quiero amarte, quiero conocerte, ayúdame, adorarte. ¿Cómo? Él nos va a dar las gracias. Entonces empieza esa relación con el Señor en esta cuaresma. Y yo todos los días ahí, como había prometido, el último día, el último día de esa ofrenda del Señor, una amiga del grupo de oración en ese momento me invitó a su cumpleaños, pero el cumpleaños quedaba un poco retirado, no podía ir yo manejando. Entonces yo le dije, ella pues insistió, que estuviera con ella, que si yo no estaba, no había fiestas, por supuesto. Nada que ver. Entonces, bueno, mi amiga quedó en buscarme, yo estaba con la prisa de alistarme y todo, para cuando ella llegara irnos, que era como una hora a donde íbamos, si no me equivoco. La cuestión era que en ese momento, yo recuerdo que cuando ya estaba lista y todo, me recordé que yo no había ido a la capilla, o sea, que me quedaba unos minutos para que me cerraran la capilla. Mi hermano no me podía llevar, entonces yo estaba desesperada. No me prestaba el carro y me entró una desesperación tal, que llega mi amiga y mi hermano me decía, dile a tu amiga que te lleve. Dios mío, entonces cuando abro la puerta, mi amiga me dice, vamos, que estamos tarde, tenemos que llegar, todo el mundo va a llegar a la fiesta y yo no voy a estar. Y yo, Dios mío, digo yo, mira, yo lamento mucho que te dieras el viaje para buscarme, pero necesitamos parar en una capilla y me van a cerrar en cualquier minuto. Llévame, que yo tengo una promesa con el Señor y se me olvidó y hoy es el último día. Y entonces mi amiga, que me vio desesperada y también firme, porque le dije, si no me llevas yo no voy a poder ir a tu cumpleaños, lo siento mucho. Entonces mi amiga vio esa firmeza y me llevó. Me dijo, vamos a hacer una cosa, porque no nos da tiempo ir a esas capillas que nos quedan cerca, ya cierran. Pero hay una de caminos que siempre está abierta, donde hay adoración perpetua. En mi vida yo nunca había oído adoración perpetua. Siempre que yo había ido a esta capilla, siempre el Santísimo estaba solo, siempre. Estuvo solo mientras yo lo visitaba. Y que hubiera perpetua, yo perpetua. Perpetua es 24 horas al día abierta con adoradores en todo momento. Yo decía, ¿qué es esto? Pues de camino, cuando llegamos, que pensé que ella me había mentido para llevarme el cumpleaños, pero realmente era cierto. Llegamos a este lugar, en una parroquia que tenía el nombre de Nuestra Madre Santísima. Y cuando yo veo, yo, o sea, era ya noche y había muchas casas alrededor de la parroquia. Y en esta, había gente afuera, muchas personas hablando entre uno y otro alrededor, ¿no? Y yo, y esta gente a esta hora, qué raro, ¿no? Porque todo el mundo a la seis, llegan a su casa del trabajo o algo, y tuve todo el mundo encerrado en su casa. Y entonces ella me decía, esos son los adoradores que vienen y van y se quedan conversando. Yo no lo podía creer, parecía para mí un pedazo de cielo. Yo decía, ¿qué es esto? Y por estar así, contemplando esto, que me parecía algo extraordinario, ella entra, dale, que vamos a llegar tarde, esta es la capilla. Entra ella a la capilla. Yo me quedé afuera y de repente, bueno, listo, voy a entrar. Cuando yo abro la puerta de la capilla, que era un pasillo estrechito, había un cristal de este lado donde se veía el altar y estaba el Señor. Entonces uno tenía que entrar por el pasillo, ¿verdad? Y llegar hasta donde estaba él. Pues sucede que yo abro la puerta y ya yo no tenía control de mí, o sea, de mi persona. De repente el Espíritu Santo, si se puede poner con palabras, me tumbó de rodillas, literalmente. O sea, yo caí en ese cemento de rodillas y sonó como si me hubiera partido todo. Pero no me dolía nada, ¿no? El Espíritu Santo me había arrodillado justo en la entrada. Mis pies estaban fuera y yo ahí en la entrada, postrada, sintiendo un amor sobrenatural. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo sentía, o sea, yo no podía parar de llorar. Estaba postrada en el piso. No podía parar de llorar. Sentía un amor tan grande y tan profundo que no puedo decir con palabras. Pero si puedo resumir que yo reconocía en mi corazón que era mi padre. Y yo, por ejemplo, amo mucho a mis padres. Y mi papá y mi mamá, pues, excelente. Y la relación con mi padre es muy especial también. Y yo, era un amor que superaba ese amor. Era un amor que yo nunca había vivido. Pero mi corazón lo reconocía. Que él era mi padre y que yo era su hija. Y yo quería, ya, a mí no me importaba. Se puede decir así bien brusco. A mí no me importaba nadie, ni mi familia, ni nada. En ese momento yo quería estar con el Señor. Y yo quería ir al cielo. Y yo quería morirme ya, ¿no? No, lléjame contigo, no me dejes aquí yo dando gritos. Y grito y grito, sin importarme si me había gente o no había gente. Era un momento entre el Señor y yo. Y yo recuerdo que yo empiezo a hablarle en mi mente. Y yo decía, pero ¿cómo así, Señor? Tú, ¿no? Entonces, sentí ese amor. Y el Señor me decía, en el corazón, me decía, hija mía, mírame, mírame. Y en esto lo que yo sentí es que el Señor estaba tan contento, tan contento de que su hija, yo, limitada, pecadora, que le gustaba una fiesta y todo eso, siempre, gracias a Dios, ambiente sano, estaba dispuesta a no ir al cumpleaños por visitarlo a él. Y el Señor le agradó tanto eso que me lo hizo saber. Y por eso esa alegría de su corazón me la transmitió. Y yo sentí ese gozo que no podía resistir. En eso el Señor me habla dos veces al corazón. Y me dice, hija mía, mírame, mírame. Y en esto yo no tenía fuerza ni para pararme ni nada. Yo era un mar de lágrimas. Y el Espíritu Santo me levanta la cabeza. O sea, yo no tenía control de mí. Sino que esa voz me llevaba en la mirada donde tenía que ver. Y cuando yo veo, me doy cuenta que estoy arrodillada en la entrada de la capilla, que al lado derecho hay un cristal. Y que arriba estaba el altar y arriba del altar estaba el Santísimo Jesús Eucaristía en la custodia. Y de ahí salía esa voz que me decía, mírame, ¿no? Como mírame, aquí estoy. Yo no tenía fuerza. Si yo lloré algo, ahí fue que lloré más, ¿no? No podía levantarme, mucho menos a ir a su presencia. Pero el mismo Señor me levanta y me lleva. Yo cuando caigo en cuenta, estoy delante de Él. Que no recuerdo cómo me trasladé, sino que Él me llevó. Y estaba delante del altar, postrada, llorando. Estaba viviendo una experiencia extraordinaria. Y en eso caigo en cuenta que mi amiga estaba ahí. Nos abrazábamos las dos. Ella lloraba, yo lloraba. El Señor permitió que no hubiera adoradores en ese momento. Pero para ese momento, para nosotras dos. Ella, que cumpleaños, el regalo fue que ella tuvo una experiencia con el Señor. Y ya después de eso, ella misma se involucró más en la adoración y en el servicio a la iglesia. Y yo no pude decirle lo que me pasó. Yo tuve que durar un tiempo en silencio, digeriendo lo que me había pasado con Jesús esa noche. Yo no quería irme de ahí. La cumpleaños era menos. Pero empezaron a la llamada de su madre y todo. Había tenido muchísimas llamadas perdidas. La cumpleaños era no estaba en el cumpleaños. Y llega tardísimo. Yo creo que eran como las doce de la noche. Ya. Y en un tiempo que para mí fueron unos minutos, pero habían pasado varias horas. Llegaron los adoradores. Ya el Señor poniendo el momento de que teníamos que irnos. Y entonces salimos y yo la verdad que lo que quería era quedarme ahí y no ir para ningún lado. O irme a mi casa en silencio, ¿no? Pero tuve que ir y acompañarla a su fiesta de cumpleaños que llegamos a partir del cake más bien. Y yo cantando y todo. Yo estaba en un lado tratando de entender lo que me había pasado. Y entonces luego de eso, pues ya yo me voy a mi casa. Duré un tiempo en silencio. Iba a la capilla. Seguía yendo a la capilla y todo. Y entendí por primera vez en mi vida que el Señor realmente está vivo en el Santísimo. Y que el Señor nos ama mucho. Y que es un corazón sensible que ríe con uno, que llora con uno. Que cualquier gesto, cualquier detalle que tengamos con Él no pasa desapercibido. Y es una locura. Es una locura marcó mi vida, mi corazón, mi todo, mi historia. La forma de ver la Eucaristía, el misterio de su Eucaristía en ese encuentro tan fuerte con Él. Yo decía, ¿qué es esto? Yo cuando iba a misa empezó a pasarme lo siguiente. Yo veía a la gente masticando chicle, hablando con el Santísimo expuesto. En la fila de comunión distraídos, como lo hemos hecho todos. Y bueno, de mascar chicle yo nunca. Pero quiero decir, o sea, que uno no está consciente de quién va a ir a recibir desagracia. Y entonces, en mi corazón era como si me traspasaran. Y yo me estaba, o sea, yo estaba perdiendo la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo así? La gente está mal, estamos mal. Jesús está ahí, de verdad. Entonces, recuerdo que empieza el Señor a trabajar en mi corazón. Empieza el Señor a llamarme, a servir más. Y si puedo resumirlo de una manera, yo recuerdo que ya le estaba sirviendo al Señor, pero Él quería más de mí. Yo no hallaba qué hacer. Hasta un momento que tuve que irme a un retiro de silencio y todo era que el Señor me mandaba a estar más cerca. Viajo a Nueva York, a New York. Y en New York ingreso al Comancy, este periodo de discernimiento, en un convento franciscano. Yo decía, bueno, si el Señor me quiere de monja. Yo no sabía que Él me quería de monja. Bueno, pues nada, de monja, ¿qué voy a hacer? Él sabrá lo que hace. Cuando entró al convento, realmente fue una escuela. Era el tiempo de discernimiento y fue una escuelita para mí. Porque todo lo que las monjitas hacían franciscana era alrededor del Santísimo. Todo era alrededor del Santísimo. O sea, el corazón de ellas era ahí. Y la providencia estaba ahí. Y viví esa gracia de ver cómo el Señor proveía a ellas en todo. Porque ellos estaban conscientes de su presencia ahí. Entonces, eso terminó. Esa fue la escuela mía en ese momento. Y desde que llegué, empecé como nunca. Me empecé a enfermar, alergia y todo. Tenía que llevarme casi semanas al médico, cambiarme las medicinas. Y el Señor mismo, así como me entró en el discernimiento, que era para la escuela, de hacerme entender que el centro y todo era Él. Ya de ahí, Él mismo me saca del convento. Dicían a la comunidad de que el Señor me llamaba algo, pero que no era ahí. Y en la misa, ese día, en el convento, en la misa, quedaba el sacerdote franciscano que iba. Teníamos una capilla ahí. El sacerdote franciscano, pues el Señor me habló. Nada más le faltó decir, hay lingo, esto es para ti. Pero el Señor ahí en el convento, a través del sacerdote, confirmó que a su voluntad, el que yo estuviera ahí esas semanas, a veces meses, porque Él quería enseñarme algo y luego Él me iba a llevar donde Él quería. O sea, estaba sencillamente llamándome a, déjate llevar de mí, confía, abandónate. Así que recurrí mucho a la madre para que me ayudara a abandonarme a donde el Señor quería llevar mi barca, a soltar los remos y dejar que Él, que es Dios, que es Padre, hiciera lo que quisiera conmigo. Y entonces recuerdo que salgo del convento y recuerdo que en la misa lo que el Señor decía era como yo, como oveja, como mi oveja, te llevaré a pastar de aquí o allí. Yo soy el que te muevo. Todo eso era una confirmación de que Él sabía lo que estaba haciendo conmigo y diciéndome, es mi voluntad esto que estoy permitiendo de llevarte ahora, luego fuera, nuevamente al mundo. Entonces recuerdo cuando llegué, que tenía mi vida espiritual y todo eso, ya era un momento de oscuridad. Yo le decía al Padre, Padre, no veo nada, guíeme usted. Yo, el Padre, tranquila, tú en oración, el Señor te va a mostrar. Y pasó un tiempo y en una misa, recuerdo que había una misionera que estaba hablando de Jesús, Eucaristía. Y yo estaba con mi hermana, paramos en esa iglesia, que no era la iglesia nuestra, estábamos haciendo un servicio. Y fuimos a misa para no dejar de ir a misa a la primera iglesia que nos quedara cerca. Entramos a esa parroquia y ella estaba hablando de Jesús, Eucaristía, en un espacio que le dejaron dentro de la misa. Y yo no podía parar de llorar, porque cada palabra que ella decía, traspasaba mi corazón. O sea, yo decía, en mi corazón yo quería gritar a todo el mundo ahí. Es cierto, es verdad, Jesús está ahí. Yo he vivido eso y es verdad, Jesús está en Eucaristía y está vivo y está siendo, está solo y abandonado por nosotros. Tenemos que hacer algo. ¿Verdad? Como San Francisco, que mientras adoraba al Santísimo, salió como un loco, voceando. El amor no es amado y es una realidad que estamos viviendo hoy día. El amor no es amado. Y ese era mi grito del corazón, que también quería unirlo. Y el Señor me lleva, luego de un tiempo de discernimiento, a vivir una experiencia de misión, que era abriendo capillas de adoración. Viajo a Guatemala, me había quedado con el teléfono de esa misionera, viajo a Guatemala, andaba con otra misionera, que esta misionera, pues, iba yo a vivir la experiencia con ella. Ella ya tenía la práctica, ya tenía un tiempo abriendo capillitas de adoración perpetua. Y yo me uno a ella en esta misión maravillosa. Y al final de la misión, que yo veía, varias cosas que me pasaron, yo veía los indígenas, esta gente, este pueblo humilde, que trabajaban duro, y veía como la iglesia estaba llena. Llego un día y está la iglesia llena de flores, de pinos y todo, en todo el piso de la parroquia. Yo pensé, hay una boda. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una boda y todo. Y yo le pregunto, y era porque había exposición del Santísimo, y ellos hacían una, le ponían todo el camino donde el Señor iba a pasar lleno de flores. Eso a mí me movió bastante. Yo decía, oh Dios mío, la verdad, que las personas, mientras más sencilla, no hay que explicarle tanto, entienden en su corazón, por la gracia de Dios, de que el Señor está ahí, de que el misterio de Jesús en la Eucaristía es cierta, y tienen esa delicadeza que al Señor no se le pasa nada. Eso me hizo llorar mucho. Y al final de la misión, para no pasarme del tiempo, al final de la misión, les cuento esto, yo estaba en la capilla y yo decía, ok, Señor, ya estoy acá. Estaba trabajando en Estados Unidos en una empresa que el Señor mismo me permitió tener. Me había bendecido con trabajar por mi propia cuenta y tener un grupito maravilloso que trabaja conmigo. Yo viajo buscando su discernimiento y ahí ya había llegado el momento de la verdad. Regresaba a Estados Unidos y tenía que tener una respuesta para mis padres, que estaban como esta muchacha, que es lo que les pasa, ¿no? Entonces, ahí recuerdo que cuando llego, digo, al final estoy en la iglesia, la misionera que vivía en Guatemala, en otro pueblo, se iba y todo, y yo me quedé ahí, viajaba el otro día temprano a Estados Unidos. Y yo me quedo ahí pidiéndole al Señor que me, óyeme, Señor, tengo que regresar, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, yo puedo abrir capilla, puedo ir en las vacaciones. O sea, yo pretendía seguir con mi trabajo y dedicar un tiempo para el Señor. Pero en eso viene la misionera, que se tiene que ir. Y yo que estaba hablando con el Señor, no quería que nadie me interrumpiera, porque él no me había contestado y estaba esperando su respuesta. Y ahí viene que ella me dice, mija, me tengo que ir, ten y me da un librito, ¿tú tienes esto o no? Y me entregó un libro y se va y nos despedimos. Y yo, hablándole rápido a la pobre, porque yo quería estar concentrada con Jesús. Y entonces, cuando estaba ahí hablando antes de que me marcharan, cuando estaba ahí con él, siento ese anhelo, pasan más de una hora, nada, varias horas, nada, el Señor me dice nada, y siento un anhelo tremendo de abrir el libro que ella me regaló. Y recuerdo cuando yo abro el librito, en el libro, el Señor me habló a través del libro. Y entonces el Señor me dice a través del libro, cuando yo abro el libro, estaba mi nombre, mi nombre se escribe, es Ailín, pero se escribe E-I-L-2-E-N, E-I-L-E-N. Entonces el Señor me empieza a hablar del libro, yo era un párrafo pequeño, pero pasaron un buen tiempo para yo poderlo leer, porque yo no paraba de llorar. O sea, yo decía, oh Dios mío, el Señor me está hablando a mí, a través de texto. Entonces decía, Ailín, yo estoy en mi iglesia, pero mis hijos no creen y no me conocen. Ayúdame, me dejan solo y abandonado. Ayúdame a restaurar mi iglesia por medio de la adoración perpetua. Ahí fue mi llamado, yo supe en ese momento que el Señor no quería que yo le dedicara las vacaciones, Él quería que yo dedicara mi vida a ese servicio como misionera. Y entonces ahí empieza el yo regresar, el yo afirmar ese llamado con mis padres y todo, y a ser misionera de adoración perpetua. Me puse bajo un sacerdote que me ayudó bastante en todo esto, en apoyo y todo. Y luego viajó, pues allá en Estados Unidos comienzan las misiones y a viajar a diferentes países y todo. ¿Qué les puedo decir? Si se puede terminar de decir esto, que quiero poder transmitirle, el Señor está vivo en la hostia. Es una locura, sí, de amor, una locura de amor. Él bien lo dijo, que no nos iba a dejar solos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en estos tiempos, más que nunca, el Señor necesita que tú, que yo, seamos firmes en nuestra fe, que no tengamos miedo a todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que ha acontecimiento, porque los signos de los tiempos los indica. Estamos en momentos difíciles en todos los sentidos, pero Dios está con nosotros. No tengamos miedo de acercarnos a este misterio, no tengamos miedo de conocerlo, no tengamos miedo de amarlo. En esa capilla, el Papa mismo decía, San Juan Pablo II, que el lugar más importante en la tierra era una capilla, porque ahí habita Jesús vivo en el sagrario. O sea, no es algo estático, no es un símbolo, es la presencia de Jesús viva en el sagrario. Entonces, yo te invito, en el nombre del Señor, y a través de la Madre y San José, de que es hora de que la prioridad de tu vida y la mía sea Jesús y Eucaristía. De que frecuentemos el sacramento de la confesión, que es el baño de misericordia, tanto como sea posible, cada vez que tengamos el Señor va sensibilizando también el corazón para uno ir acercándose al sacramento y entonces recibirlo dignamente en la Eucaristía. A mí me encanta lo que dice el Santo Padre Juan Pablo II, lo que él decía de que cuando uno va a la capilla y uno dice, bueno, ¿y qué hace? ¿y qué? ¿cómo le digo? ¿me da trabajo? ¿estar una hora de silencio? ¿tal vez me da sueño? ¿me desconcentro? Pues lo importante uno es saber que ahí está la persona que más te ama, tu Creador, tu Redentor, el que te conoce más que tú a ti mismo, el que te ha traído a este mundo porque tiene una misión contigo y el tú descubrir que el Señor te ama ahí y que está ahí por ti, personalmente por ti. Entonces, pedirle como yo hice a Lynn, una persona pecadora, normal y corriente, simplemente pedirle al Señor, Señor, ayúdame a adorarte y a la madre y a San José y simplemente estar ahí con él. El Señor quiere que tú y yo tengamos una intimidad así como Juan, el discípulo amado, que podamos recostarnos del pecho del Maestro. Fíjate que Juan amaba a todos los discípulos sin infección, a cada uno, deja las 99 ovejas por buscar a la que está perdida, el Señor ama a cada uno con nombre y apellido. No hay nadie como tú para el Señor, tú eres único, especial, insustituible, y lo hemos oído muchas veces, ahora es hora de que lo experimente acercándote a él. Entonces, cuando vayamos a la capilla, algo que decía el Santo Padre también, era saber que ahí está la persona que te ama, pedirle la gracia de adorar y únete a la madre, entrega toda preocupación que ya la conoce. Yo, por ejemplo, en los momentos más difíciles míos que he vivido, yo me acuerdo que yo iba a la capilla y yo, aquí estoy, Señor, abrázame. Y lloraba con él ahí, y el estar ahí, él me levantaba, me levantaba totalmente y me daba la gracia de permanecer, o sea, de salir como si hubiera estado en un retiro. Y todo por ese tiempo pequeño que pasé ahí, en el Santísimo. Entonces, hoy más que nunca, el Señor nos llama a la gracia de estar con él, de permanecer con él, y de orar. Algo muy importante que el Señor decía, por ejemplo, si tu mente está divagando, medita en los misterios de la pasión, viendo a Jesús Eucaristía, el rosario que te centra a Jesús en vez de estar pensando, aunque de camino yo sugeriría que lo hiciéramos, pero si no, ahí medita en la pasión. ¿Cómo está Jesús en el huerto? Solo, abandonado. ¿Cómo está Jesús en la capilla? Solo y abandonado. Entonces, ahí te acercas y te unes al corazón de Jesús. Ah, yo decía de Juan, de Juan. Bueno, y medita en ese misterio, diciendo, bueno, Señor, tú estás solo, abandonado en la capilla, hoy vengo a estar contigo, a entregarte cada látido de mi corazón, que es una alabanza continua a tu corazón, ¿verdad? Y vengo a estar contigo y te presento toda la humanidad. Y esa hora de adoración, o sea, tú unirte, tal vez, rosario, haciendo el rosario en tu mente, ¿verdad? Contemplándolo a Él en ese misterio. Pásala ahora, porque la idea no es que hagas el rosario entero, sino que estés unido a Él, con Él. Y algo que me pasó en una capilla, que le quiero decir así rapidito, en una de las capillas de misión, algo que dice el Señor, muy importante, por ejemplo, que cuando tú y yo vamos a la capilla, en una sola hora de adoración, hay una gracia que se desprende de su corazón vivo en el Sagrario para el mundo entero. O sea, es como el imán divino, decía el Santo Padre, el corazón de Jesús, que cuando tú estás ahí, Él atrae a toda la humanidad cerca de su corazón y esa gracia de acercarlo a su corazón se derrama en el mundo, en el mundo, y justifica la raza humana entera solo por tú y yo estar ahí en su presencia eucarística. Quiere decir que nada más importante que la adoración, nada. Estamos con una pandemia, estamos en un espíritu de confusión que se está viviendo en el mundo, y a veces tenemos miedo de ir a la capilla porque la pandemia no sé qué, ahí está el médico de los médicos, más grande que toda pandemia. No tener miedo, vivirlo de cerca el Señor. En estos tiempos tenemos que ser apóstoles en espíritu y en verdad. Tenemos que ser fieles a Cristo respondiendo a su fidelidad, que nos ama, tenemos que responder a ese amor con nuestro amor. Él es fiel. Tenemos que responder a esa fidelidad con nuestra fidelidad. Y esa es la mejor manera de nosotros descubrir nuestra vocación en el mundo y el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros para servirle. Y no tener miedo de nada, de lo que está pasando con nosotros o lo que pueda pasarnos, sino la tristeza, la alegría, todo vivirla con Él. Y todo va a estar bien, porque el Señor es maravilloso y provee. Y nadie más que Él conoce tu corazón. Entonces, bueno, te invito, te invito, te atiendo a esa invitación, acércate tú también al misterio de Jesús vivo en el Sagrario. El Señor nos ama mucho y por eso se queda ahí. Así que que el Señor te bendiga. Y, bueno, terminamos con esta oración que el mismo enseñó en Fátima a través de los niños. Entonces vamos a hacerla con todo el corazón. Que el Señor los bendiga. Oremos unos por los otros, cuídense y disfruten de este congreso. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu medísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del inmaculado corazón de María, te ofrecemos por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Que nos sellamos con la sangre de Cristo, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén.